Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenas noches. Este es tu trabajo, Juana. Este es tu trabajo, Juana. Haciendo mi vela de protección. Mis tres cruces. Hago tres cruces más. Y listo. Bien. Bien, Juana. Me pediste un trabajo de amarrar a una persona. Yo la verdad verdadera, pues yo siempre coloco ajos, vinagre, gallo el nombre de la persona, para limpiar cualquier inconveniente que se tenga que esté obstaculizando a las personas. Bien, dice la gente que los hechiceros, curanderos, brujos y lo demás, que yo no soy ninguna cosa de esas, porque yo soy un periodista titulado, yo soy un periodista egresado, lo que tengo es arte y magia en mí. Pero eso no me da el derecho de decirme brujo, curandero, hechicero, mago, lo que quieran decir. Eso es para otros, yo no. Y no es modestia, simplemente que quien se merece un título, pues que se lo haya ganado. Y como no hay títulos universitarios de brujería ni de hechicería, pues yo creo que no entran a tallar ahí. Muchos de los que ustedes le llaman curandero y por eso a mí no me gusta que me digan maestro, a mí no me gusta. Sinceramente, a mí no me gusta. Bien, me dijiste si había alguna forma de romper ese amarre, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, claro que hay muchas cosas para hacer, hay muchas formas de hacerlo. Yo, lo tradicional en mis trabajos, lo tradicional en mis trabajos. Y para eso estoy. Para aquellos y aquellas que no me conocen, mi nombre es Luis y yo tengo solo un WhatsApp de empresa para comunicarse conmigo. Que es el más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Ya decía yo que estoy en contra de aquellos que trabajan la psicología de la gente. Pero también debo entender que estos trabajos actúan o porque creen, porque le tienen fe, porque tienen conocimientos de lo que es la magia, porque tienen conocimientos de que los tiempos en la magia no se deben dar, porque no existen, no hay forma de saber en qué momento. Claro, no son una eternidad. Se empiezan a visualizar cosas. Pero si uno no está dispuesto a hacer lo que se les pide, es decir, el silencio, el quedarse callados, el no contestar, el no escribir y cansar a las personas, pues cuando se da esas cosas, uno ya no puede hacer nada. Porque simple y llanamente están rompiendo el trabajo. Como yo siempre digo, no hay trabajo en el cual yo te puedo decir, miren, tres meses lo tienes. Porque no hay, es mentirles, es mentirles. Y como yo acostumbro a guardar los teléfonos de cada uno y una, mientras no los haya montado yo, pues los trabajos siguen y los nombres de ustedes sí. Muchos de ustedes tienen esa opción en el WhatsApp de borrar sus mensajes. Ustedes son los que han borrado los mensajes escritos para conmigo o hacia mí. Lo que estoy haciendo es sacar la energía y a la vez cargar de energía mi papel. Papel con el que trabajo en papel blanco. Se hace cualquier día, cualquier hora. Lo puedes hacer para ti, para tu vecino, para quien tú quieras. A cualquier persona. El más 34, 6, 40, 30, 23, 23 es un teléfono WhatsApp. Es un WhatsApp de empresa. Por lo cual, tú me escribes y automáticamente sale un mensaje escrito. No hay mensaje de bus que salga. Solo cuando yo deseo escribir cara a corazón, cara a corazón, cara a corazón, cara a corazón, corazón, cara a corazón, cara a corazón, corazón nombre, corazón, nombre. corazón 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 bien todos mis trabajos cuestan yo no regalo mi tiempo yo no regalo mi energía yo vivo en europa yo vivo en españa cobro en euros yo no llamo a los clientes para decirle oye quieres que te lea oye quieres que tenga un trabajo yo no así que no se dejen sorprender y recuerden todos mis trabajos cuestan en euros si lo puedes pagar en buena hora si no te diré simplemente no te puedo ayudar canelita aceite de canela bien esto que me están pidiendo es deshacer un amarre agua del grifo en un frasco para nuestro uso con cuchara de madera añadimos azúcar para endulzar las cantidades no existen canela molida o canela en polvo agitamos en sentido contrario a las agujas del reloj solo agitamos solo agitamos con la base de la cuchara hacemos este sonido los trabajos se quedan conmigo tres días tres noches y luego lo tengo a un jardín o un parque corazón con corazón se amarra a la persona esto es el amarre no es solo pasarla la cinta o la tela o el hilo o la lana no solo es eso a ver aquí hay alguien que no quiere amarrarse creo que es el me ha desatado todo me ha desatado todo pero miren dicen que muchos de los que están en internet en youtube o los que publican sus sus publicidades en las calles trabajan la psicología de la gente yo estoy en contra de eso porque cuando no está con un cliente el cliente le dice ahí sí me va a pasar esto me pasa esto me está diciendo toda la información que no debe saber quien lee y quien hace un trabajo aquí hay alguien que no quiere atarse en este caso estás tú en este caso estás tú Juan Juan es un hombre ficticio una puntada más Juan es un hombre ficticio listo acostumbro romper con la boca porque así entra más en contacto el trabajo conmigo con la lágrima de la vela en este caso con la que estoy trabajando voy a sellar la costura y así vamos a dejar que esto que se unió se separe que esto que se unió se separe que esto que se unió se separe me están pidiendo este trabajo porque creen que el ajo que puse y talle las iniciales interrumpe psicológicamente interrumpe el trabajo de la madre no tengo ningún problema yo lo vuelvo a hacer quien me paga manda quien me paga manda pero eso sí yo no me equivoco yo no me equivoco al hacer mis trabajos hay que darle tiempo si tienen tanta prisa pues miren le voy a añadir romero el romero es de la suerte por favor busquen en internet busquen en internet el romero es de la suerte agitamos queremos que tenga suerte la persona en ese trabajo aquí está el trabajo con la ayuda de una tijera voy a deshacer la costura voy a deshacer la costura y entonces vamos a sacar este amarre este amarre lo vamos a sacar ya hemos sacado el amarre ya están desatados pero si están perfumados con aceite de canela perfumados con canela en polvo este es un trabajo de endulzamiento al cual le he añadido romero de toda la vida te pongo de pie a Tijuana y te pongo lo pongo de pie a él mirándote a ti miren que generoso soy mirándose cara a cara los dos en este trabajo de endulzamiento hemos roto hemos deshecho este amarre que en su momento se me pidió una vez más yo no me equivoco con los ingredientes que utilizo al trabajar yo no me equivoco pero aquí estoy trabajo es trabajo me piden desátalo pues yo lo desato deshazme ese amarre yo lo hago recuerden cobro en euros de preferencia por Paypal si no me piden los datos y es Cuester Junior Ria y MoneyGran aquellos y aquellas que me piden los trabajos me piden los datos me sacan la información y luego me dejan abandonado después de haberme sacado el tiempo recuerden que yo simplemente hago esto clic si es mujer o clic si es hombre ven que mis muñecos ya tienen figuras ya tienen pincones porque algo pasó con algunas personas y esa es la manera como yo simple y llanamente ejecuto bendiciones aquí está tu trabajo que así sea tres días conmigo y esto se va a un parque a un área verde que se va a tener